Está con nosotros la Wicca, Andy Sainz. ¡Bienvenida! ¿Qué nos traes para hoy? Hoy les traigo flores de Bach. ¡Buenísimo! ¿En qué nos ayudan las flores de Bach? Porque yo las escucho y digo... Sí, la gente tiene la idea de que nada más son para el estrés. ¿No? Las flores de Bach son esencias de flores, pero cada flor es para una emoción. No me digas. Entonces hay para el miedo, la culpa, la indecisión, la incertidumbre, duelos no resueltos. Y realmente la gente no le pone atención a las emociones y las emociones son súper importantes. Porque de eso depende que tengas un buen trabajo, una buena relación. Puede ser a lo mejor que no te atrevas a hablar en público y a lo mejor te toca dirigir a un grupo de personas en donde estás. Entonces estas te pueden ayudar. Ya hablábamos con anterioridad, las emociones son lo que nos va a caracterizar y a provocar muchas cosas. Por ejemplo, el asma, que nos decía Armando. Desde la semana pasada estamos tratando el tema. Y sí, curiosamente, si nos duele una rodilla, si te da tos, si te da una gripa vas con el doctor, el que conocemos como alópata. Claro. Pero ¿quién te cura esas emociones que además nos decía este especialista, heredadas? Las que te dejó tu mamá, tu papá, algún ser querido. Claro. ¿Quién te cura esas emociones? No, tienes que curártelas y ver realmente qué emociones son tuyas, qué son, por ejemplo, desde tu madre, desde tus ancestros y qué, por ejemplo, necesitas sanar en ese momento. Por ejemplo, a veces podrías pensar que si hay tres personas que le tienen miedo a un perro, les puedes dar las mismas flores, ¿no? Porque dirías, pues los tres les tienen miedo al perro. Claro. Pero no, porque a lo mejor uno le tiene miedo al perro. Porque lo atacó. Porque lo atacó. Pero a lo mejor otro, a lo mejor un día que el papá lo regañó fuertísimo, estaba ladrando un perro. Ajá, a lo mejor otro puede ser que se le perdió. Exactamente. Sí, o sea, cada uno tiene su propio origen. Exacto, y vas haciendo asociaciones. Entonces, las flores de Bach te ayudan como a sanar todas esas emociones. Esas personas que a lo mejor tienen incertidumbre y a lo mejor todo el tiempo están preguntándole a los demás, oye, ¿y qué opinas? ¿Y cómo ves? Y lo hago, ¿no? Entonces es... ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Sí. Exacto, porque no puedes hacer nada. No, que oyes un comentario y, ah, me está atacando. No, ni era para ti. Claro, o sea, porque aparte cada quien habla las cosas dependiendo de la inseguridad de cada uno. Y lo que le está pasando. Entonces, cuando tomas las flores de Bach te van ayudando a sanar desde lo más profundo. Tengo gente que va a consulta, que a lo mejor va con un psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra obviamente es muy respetuoso de su trabajo, pero ellos nada más como que te tapan esa emoción, no te la sanan. Ok. El día que te dejas de tomar ese antidepresivo, pues eso vuelve a estar. Sí, porque estás... Y cada vez necesitas más, más, más. Estás complementando el químico que te hace falta con la medicina, pero no estás curando el alma. ¿Cómo las utilizas? No lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Hay que ir con alguien que lo sabe hacer. Porque si vas con alguien que no sepa, lo que te va a pasar es que no te va a pasar nada. O sea, eso es lo peor que pasa. Eso es lo peor que pasa. Es el peor escenario, que no pasa nada. Claro, porque como no son, hace cuenta, no te hacen daño, no se contraponen con un medicamento, pero si no te pasa nada... ¿Y ese se toma? ¿Tampoco sirve? Las preparas, claro, no sirven. Estas las preparo yo en estos frasquitos, tienen que ser de color ámbar, van con un agua especial, que es un agua vibrada, que yo preparo con los cuarzos. Es un poco como la homeopatía. Exactamente. ¿Pero por qué un cristal ámbar? Para que no pase la luz y no... Para que no pase la luz, para que se conserven mejor. Van, te digo, con un agua, van con brandy. Si es, por ejemplo, para un bebé, no le das brandy. Le das tequila. ¡Venme un shock! Le das cuñac. Claro, algo más llamativo. Y, por ejemplo, pueden ser para las plantas, pueden ser para los animalitos también. Y son gotitas que se toman. Y para las mascotas también. También. ¿También? ¿Esto qué es? Ah, mira, esto, si me detienes tantito. Yo cuando van a... Por favor, así. Cuando van a la terapia, a mí me gusta siempre ver cómo están alineados en todo. Entonces, tengo unas varitas y... A ver, mira, a ver, por ejemplo, a ver, párate. A ver, alíñalo. Yo con este voy viendo que todos los chakras tienen que ir, haz de cuenta, van girando en sentido, cada uno para un lado, otro para el otro. Y así voy equilibrándolos, checo con las varitas. ¿Y si está desactivado el chakra, con eso se activa? Con eso se va activando y vas viendo si el chakra, por ejemplo, de la garganta estuviera muy cerrado, pues daría una... no daría vuelta. Siéntate, por favor, no se movería. Entonces, no quedaría, exactamente. Con eso alineas primero el chakra y... Pues no, primero veo cómo están los chakras, cómo están alineados, qué está cerrado y ya sobre eso digo, ah, tiene problemas para la comunicación, tiene problema que tiene algo en el corazón y trae ahí como mucho resentimiento. Le cuesta trabajo a lo mejor como percibir, como estar abierto a otras cosas, ¿no? Entonces, cada chakra, digamos que cada chakra tiene sus padecimientos, sus emociones bloqueadas. Claro, o lo que rige. Claro, una persona, por ejemplo, que a lo mejor tenga el chakra de aquí abajo, como esa parte sexual cerrada, no es nada más que no tengas relaciones, que es esa parte de la creatividad que te hace ser abundante, que te ayuda como esa... Claro, que te ayuda a tener éxito también y tener dinero. Que tengas un buen lípido y... Claro, pero también el dinero. ¡Ah, bueno! ¡Eso es cierto! Sí, hay todo y además dinero. ¡Ay, mire nomás! Entonces, estas son para todas las emociones. Para todas las emociones, si tuviste un duelo, si no puedes dejar a Alex, si estás viviendo como del pasado, te ayudan a todo. Y los resultados son realmente muy, muy rápidos. Te digo, son gotitas, te las tomas debajo de la lengua y empiezas a sentir resultados del primero al tercer día. ¿Cuál es tu página? El Rincón de la Hechicera en Facebook y YouTube Angie Saizo. El Rincón de la Hechicera... Ahí te vamos a seguir. Puede hacer todas las preguntas y además puede ir a ver a la Wicca que le puede ayudar a sanar esas emociones.